El momento de la vida Una mueca que dice el adiós Nuestro amor fue un amor de momento Mi cariño fue un ave de paso Y en tu boca de miel y de raso Fue un vaso sagrado que no olvidaré Adiós muñequita de cobre Muchacha morena, tu amor tropical Exhala en mi alma tu brisa salobre Con una canción sentimental La luna del río se queda Para que en las noches te cuentes que yo Pasé por tu lado, viajero incansable Pasé por tu lado y dejé el corazón Adiós muñequita de cobre Muchacha morena, tu amor tropical Exhala en mi alma tu brisa salobre Con una canción sentimental La luna del río se queda Para que en las noches te cuentes que yo Pasé por tu lado, viajero incansable Pasé por tu lado y dejé el corazón Pasé por tu lado, viajero incansable Pasé por tu lado, viajero incansable